El 11 de las jornadas, según Sandy Gómez, que hoy trae paraguas. Y yo quiero preguntarle... Bueno, Sobría, en este caso, el paraguas va a ser más grande porque le va a caer. Le quiero preguntar... Ah, ¿de verdad? Sí, y yo le quiero preguntar por el técnico de las jornadas. Es que siempre, nunca lo coloco para que ustedes me ayuden a decir por el técnico, pero... No sé. Bueno, empezamos. Creo que tendría que elegir al de Zacachisco porque sacó una victoria importante. Adrián Delemos, ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Y yo pienso que por ahí venía el reclamo luego de que pusieron a Tacuaca en tres posiciones del tóxico de atajadas. ¿Cómo voy a ser yo, digamos, de aquellos que dice una cosa ayer y hoy ya no? Para mí es el mejor portero de la Liga Nacional. Sí, porque aunque no ha hecho grandes atajadas, la ubicación... No, todo. Para mí lo hizo muy bien Adrián Delemos. Domínguez y Moreno, ¿también de Huasta? Sí. Ajá. Me encantó el trabajo, tengo que decirlo. Larín por izquierda, que hizo hasta gol. Y Ángel Cabrera, que hizo doblete. Ahí estamos bien. Ajá. La Toña Márquez. Sí, buen partido de la Toña. El Salamán Martínez. Sí. Hizo gol. Gambetta hizo gol. Entró y le cambió la cara. Y hasta abrazo con Pini para decir, aquí no pasa nada. Claro. Demagogia. Hernández adelante. Hernández, sí. Para encontrarle un lugar al Checa, tengo que decirlo porque no lo podía dejar fuera. Tuvo para mí un buen partido. También entró al medio tiempo y marcó un doblete. Correcto. Landín, líder de goleo. Sí. Y Romario. Abrió el marcador y puso a temblar a Municipal. Es cierto. Sí. Bueno. Me hubiera gustado elegir también, creo que le pondría una mención especial a las actuaciones destacadas del equipo de Zacachispas, de Leandro Rodríguez y de Maco Rivas, que tal vez pasan desapercibidos, pero que hicieron un gran partido. Yo también coloco en esa categoría de mención distinguida a Diego Ávila. Diego Ávila. Porque sigue haciendo goles y es muy regular. Yo la verdad voy más a esto. A ver si pueden colocar otra vez el once de Sandy. Yo estoy de acuerdo con los jugadores. Ahí donde no es para polemizar Sandy, porque digamos es su segmento, es su elección y eso lo debo respetar. Pero, ¿cómo se colocan los jugadores del medio campo para arriba? Ahí sí no estoy tan de acuerdo, ¿verdad? Tengo mis dudas. Veamos, el Salamán Martínez por izquierda y de interior, como que no. ¿Verdad? Yo sé que usted le encontró un no. Sí. Para poner a los que usted quería. Pero déjeme decirle que en ese parado táctico defensivamente no va a tener problemas, Sandy. Pero del medio campo sí le van a quitar el balón y no van a marcar. Gambetta en ese sector, como interior derecho, tampoco estoy de acuerdo, ¿verdad? No es gente que haga esa labor. Entiendo que no es por desconocimiento de Sandy, sino es por quererlos colocar a top. Hernández ahí, tampoco estoy de acuerdo. Landín sí, pero Romario tal vez atrás de Landín como falso nuevo. Jugar con dos... Pero así juega en... Él así juega en... ¿En Guasta? No. ¿Usted habla de Romario? De Romario en Santa Lucía, que es muy marcado en el sistema 4-4-2. Yo lo que voy es que estén los dos en el área, ¿verdad? Sí. Pero así los pone la técnico de Sandy. Por eso. Si usted me permite... No, el técnico de Santa, sí. Sandy, yo dejaría a Márquez ahí. Ajá. Colocaría, si me permite producción, colocaría a Márquez como volante central. Juego con un volante central. Ahí pongo, digamos, una línea muy marcada de Martínez por derecha, Díaz por izquierda, Hernández por el centro, media punta Romario y adelante Landín. Perfecto. Si solo invertís, por ejemplo, Martínez y... Martínez por derecha como extremo, Díaz por izquierda como extremo, a Hernández lo dejo ahí, Romario adelante de Hernández y Landín como nominal y nueve. Vale. Más o menos, pero es solamente por el parado táctico. Si solo posicionamiento. Así es. Bueno, vamos entonces con cinco polémicas que el señor Milton Meléndez nos preparó. Adelante, Milton. Bueno, comenzamos en el estadio de Guastatoya. Esta es una acción muy cerca del inicio del partido. Aquí se marca una falta de Luis Ángel Landín, pero quiero contarles que en donde nace la jugada es por el lado derecho. Primero hay una falta que el árbitro deja seguir bien, pero ahí es cuando la pelota se está por levantar. Vean la posición del asistente y Luis Ángel Landín ya está en fuera de lugar. Es que creo que fue lo que marcaron. Sí, fuera de juego. Landín, por eso es que después del remate se queda él molesto consigo mismo, pero sí señalaron fuera de juego. Y entonces ahí es en donde se levanta la pelota y él ya... Yo veo el auxiliar que no, pero también el árbitro pudo haberlo hecho. Puede ser, puede ser, pero no a bandera el árbitro asistente. Él no lo hace. A ver, al árbitro es que se pierde por momentos. Sí, por lo que vemos, ¿no? Tienes razón. Sí. Debieron haber marcado fuera de juego. Fuera de juego. Sí, sí. Porque yo lo que considero es que señala una falta de Landín en ofensiva o en defensa, pero... Pero no. Ahí sí estoy viendo por dónde él salta incluso con los brazos lo más cercano a su cuerpo. No se trepa en el rival. Sí. Entonces llamaba la atención porque el asistente no abanderó nunca. Vamos a otra acción. Aunque yo he visto casos, ¿verdad?, que es cierto que es una responsabilidad del auxiliar, pero a veces le ayuda el árbitro como tal y el árbitro sí señala. Y que hasta... Y se hacen la famosa señal. Ajá, yo... Bajar la banderola o yo la mano. Ajá, exacto. En este mismo partido hay otra acción bastante... Que dio mucho de qué hablar ayer y es esta, que es la mano de Aarón Navarro en esta acción que tenía la Cayo. Gana la posición, llega Navarro, traba la pelota con Aguilar y ahí le rebota el balón en la mano frente al árbitro. Sí, eso es lo extraño, ¿verdad?, que el árbitro está justo de frente con la jugada y con cercanía también donde ocurre esta acción y este compromiso. Y no marca nada. Yo de entradita te diría que para mí sí es mano. Creo que él tiene la intención de frenarle un poco la trayectoria y que la Cayo no recepcione el balón de forma correcta o cómoda, por lo menos así decirlo. Sí, o sea, yo no sé si le daba tiempo de analizar todo eso, San. Ah, no, claro. Pero sí creo que el extender el brazo así evita que el balón vaya a la Cayo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Me parece que va más por la barrida porque él se barre y el balón le dan el brazo. Yo sí estoy de acuerdo en que hay mano, ¿verdad?, porque evita que el balón le llegue a la Cayo. Sí, sí, para mí sí es mano y debió marcarla como tal. Sí, yo considero lo mismo, sobre todo por la cercanía que tenía el árbitro. Veamos... Estamos hablando del tema arbitral, ¿verdad?, que no es si un equipo o el otro, es el tema arbitral. El tema arbitral. Veamos la que tenemos a continuación y es esta que colocamos en la pantalla, que era el penalti de Tatuaca, que sí se adelanta. Ahí da ya un saltito hacia adelante. Se adelanta, casi que le va a poner el balón al parteador en donde. Es fácil, yo te digo un saltito, no sé si llega al metro, pero... No, 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 no es tan exagerado, pero sí. Da un saltito. Yo creo que es bastante evidente, yo creo que, no sé, algo les está pasando a los árbitros. A los auxiliares. Sí, a los auxiliares, no sé si es unificar su criterio, porque en ocasiones sí, en otras no. Entonces... Tregan como tres que no. Yo creo que están siendo bastante expuestos por los medios, por nosotros, de los errores, creo que sí deberían de tomarlo más en cuenta. Y que son, digamos, situaciones donde no estás pendiente de tantas cosas. Digamos, un auxiliar que ayuda al árbitro en la ejecución de un tiro desde el punto penal, pues tiene que ver dos cosas. Una, que el portero no se adelante y la otra, si el balón supera o no la línea. En este caso, no es el tema del balón, sino el adelantamiento del portero. En el juego que tuvo Santa Lucía de visita en el trebol antemunicipal, ahí no era el adelantamiento, sino el balón se había superado o no la línea. Si tienes dos cosas a las cuales tienes que prestarle atención, como auxiliar en la ejecución de un tiro desde el punto penal, y no las cumplís, no estás en nada. Sí, de acuerdo, totalmente. Repasamos la siguiente, que es una jugada en la que con Pedro hablábamos cuando estábamos en producción. Yo no veo por qué es que se invalida la acción, pero luego cuando pongo la repetición y lo hago un poquito más lento, veo que en el fondo los jugadores que están en etapa de calentamiento le van a reclamar al auxiliar que él ahí sí abandera. Y lo único que me da a pensar es que abandonaron fuera de lugar, pero vemos a Pablo Solorzano que está parado en la línea. Sí, yo creo que eso es lo que marcan, verán ustedes en este trabajo, cuando se observa a los jugadores. Primero esto, ¿verdad? Que el árbitro, el árbitro sí, yo sí veo, lo analicé con Milton, que el árbitro sí señala su brazo indicando que ahí fuera de juego el árbitro. El auxiliar, que ahora corremos el círculo, que está allá, va a recibir la protesta de los jugadores. Correcto. Se le aproximan a él, el guardameta levanta el brazo, creo que lo que estaban pidiendo era el fuera de juego, allá se logra ver. Allá va el reclamo al auxiliar. Sí, entonces, pero yo honestamente en una jugada... Y aparte, el árbitro, el auxiliar, ¿tiene la banderola acabando el fuera de juego? Sí, por eso. Justo. Pero había un jugador en la línea. Pablo Solorzano. Entonces, ¿ves el puñetazo ahí? Y el jugador está en la línea, está así. Sí, bueno. Entonces, es una jugada extraña. Sí, pero eso fue lo que marcaron. Yo sí creo que de lo que marcaron, equivocado o no, fuera de juego. Y la última, pues que es obvio la que ya platicaba Pedro, y que fue el penalti de Ángel Porras. Sí, pero por eso digo que los auxiliares que ayudan al árbitro en los tiros desde el punto final no le ponen atención a estas dos cosas. Es que no están en nada, la verdad. Esto sí es realmente alarmante. Y en el mismo compromiso, para mí, los dos goles de municipal dejan mucho que desear por parte del trabajo arbitral. No hablo específicamente de los jugadores, porque ellos hicieron su trabajo. Gambetta entró, hizo la diferencia, logra cobrar un tiro libre, si se puede llamar de esa forma, cerca de los linderos del área. Y eso no era falta. Y no era falta. No era falta. Para nada. Y nace la jugada del gol de municipal así, pero yo no tengo nada en contra de la gente de municipal, porque al final ellos cobraron la falta que el árbitro les otorgó. Vamos a lo que deciden los árbitros dentro de los compromisos, que terminan cambiando demasiado el rumbo de los partidos. Yo les digo otra cosa, y se recordarán ustedes que al final del torneo anterior siempre rapidábamos. ¿Quiénes van a ser los árbitros? ¿Por qué? Porque no hay otros. Y ahora, ¿ven ustedes un cambio para las finales y para los partidos tan determinantes que vienen? No, va a seguir como principal figura, si le alcanza por su agenda tan apretada ahora con el tema internacional, Mario Escobar toca como opción uno, Walter López opción dos, algún reina opción tres. Y entonces, ahí es en donde los árbitros también tienen que, pues en estas instancias ya empezar a ver... Es que a ver, tengo una pregunta relacionada a eso también, a usted Milton y a usted Sandy. Hay siempre relevos generacionales en el arbitraje, ¿verdad? Cuando Carlos Batres estaba ya a punto de salir después de un tiempo importante, incluso a nivel internacional, ¿quién estaba? Walter López. Bueno, Walter se mantuvo por mucho tiempo. ¿Y quién estaba? Mario Escobar soca ahora. ¿Quién está después de Mario? Yo no voy a nadie. Ese es el problema. Exacto. ¿Quién será el relevo de Mario? Mira, pero Mario apenas verá su primer mundial, no importa. El tema es que ya debería estar otro pisando de los talones a Mario, así tan definido como fue Walter en su momento y detrás Mario, como en su momento Carlos Batres y Walter detrás. Yo creo que hablando de los referees como tal, no ya del asistente 1 y 2, sino de los principales, por llamarlo de alguna manera, del referee, del compromiso, creo que los partidos que menos señalamientos tuvieron fueron los que le tocó arbitrar a Astrid precisamente. Después creo que todos han sufrido señalamientos y por ejemplo en este municipal, recordemos que la jornada anterior cuando se enfrentaron Sanarate y Antigua, hubo polémica en ese compromiso y uno de los árbitros asistentes era Caneses. Que es precisamente el que estuvo ahorita y que no valida ese gol legítimo para mí de Santa Lucía. Además creo que se expuso también el árbitro que asignaron para el juego de Municipalizanta. ¿Quién fue? Cacao, ¿no? Sí, exacto. Bueno, entonces yo creo que están exponiendo y ellos no lo están aprovechando. Gramajo, Astrid, le dieron la oportunidad, lo hizo bien a mi criterio, pero ya no lo han puesto otra vez. Solo de cuarto ha salido, ¿sí? Sí, pero si lo hizo bien. Repetí. Claro. Tal vez nosotros no vemos cosas que sí ve la comisión arbitral y por eso ya no sale, pero para eso tampoco voy a pensar por ellos. Yo no sé en qué se basaron para que Astrid ya no estuviera siendo tan regular como lo hizo en un principio. En canchas donde también la expusieron, porque no eran canchas que la gente no iba a ver, la colocaron en el estadio del Trébol, una transmisión para toda Guatemala. Guasta, Sanarate. Guasta también para toda Guatemala. Sí. En el Doroteo también para toda Guatemala. Y no lo hizo mal. Exacto. No sé cuáles sean sus razones. Entonces, sería interesante conocerlas como para decir, ¿están en lo correcto o no? Pues, bueno, ibas a mencionar algo, Milton, perdón. No, 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 eso porque me queda la incertidumbre respecto de, pues vienen los partidos más determinantes del torneo, se juegan clasificaciones y descensos, se juegan títulos, pases a torneos de CONCACAF. O sea, hay que ayudar a los equipos a que el espectáculo mejore. Pero fíjese, Milton, en esas tan puntuales como que un auxiliar tenga que ver dos cosas, adelantamiento y si el balón supera o no la niña. Y que no lo vea. Y que no lo hagan. Sí, es. Porque no solo ese caso en el Trébol, mira lo que hemos revisado a lo largo del campeonato. Todos los penaltis adelantados, todos. Sí, aunque aquí es algo que yo quisiera y voy a preguntarle a nuestro asesor, que en este caso es Freddy Burgos, que me explique un poquito más del tema del adelantamiento. Porque hay unas que son tan claras, pero que pareciera que se basan en algo para decir que no. Sí, se supone que la regla, la modificación es pie en la línea y puedes adelantar, en este caso los porteros, pues, en tanto tengan pie en la línea. Bueno, oíme, un claro ejemplo es lo que hace Kenderson. Él lo ves, sí hace el impulso con una pierna, pero la otra la mantiene en la línea, porque es la del impulso. Sí. Me parece que lo hace bien, por eso yo decía en el caso de Tatuaca, que quería revisarlo, me parece que sí está en un adelantamiento, pero quiero preguntarle más de eso a don Freddy en su momento. Gracias por ver el video.